Un sabor de Chiapas, nuevamente contigo, los mensajeros de San Juan, cumbia, cumbia, y este mi hermano Ser mensajeros de la vida, ser mensajeros del amor, ser mensajeros de este mundo comunicando al Señor Ser mensajeros de la vida, ser mensajeros del amor, ser mensajeros de este mundo comunicando al Señor Para animar a los que luchan, a los que sufren y que pretenden cambiar su vida De corazón para formar en esta hora de ilusión Ser mensajeros de la vida, ser mensajeros del amor, ser mensajeros de este mundo comunicando al Señor Ser mensajeros de la vida, ser mensajeros del amor, ser mensajeros de este mundo comunicando al Señor Ser mensajeros de la vida, ser mensajeros del amor, ser mensajeros de este mundo comunicando al Señor Ser mensajeros del amor, ser mensajeros del amor, ser mensajeros de este mundo comunicando al Señor Ser mensajeros de la vida, ser mensajeros de la vida, ser mensajeros del amor, ser mensajeros de este mundo comunicando al Señor Ser mensajeros de la vida, ser mensajeros del amor, ser mensajeros de este mundo comunicando al Señor Ser mensajeros del amor, ser mensajeros del amor, ser mensajeros del amor, ser mensajeros de este mundo comunicando al Señor Para animar a los que sufren, para animar a los que sufren, para animar a los que sufren, para animar a los que sufren Para animar a los que sufren, a los que sufren, para que pretenden cambiar su vida De corazón para formar en esta hora de ilusión Ser mensajeros de la vida, ser mensajeros del amor, ser mensajeros de este mundo comunicando al Señor. Ser mensajeros de la vida, ser mensajeros del amor, ser mensajeros de este mundo comunicando al Señor. ¡Ay, quiero!